Señor presidente, yo creo que hablar de coordinación, el resultado tiene que ser para mejorar la eficacia que se dan a los ciudadanos, ¿no? Y claro, con la política que ha venido haciendo durante estos años el Partido Popular y también parte de la última legislatura del Partido Socialista, por ejemplo, desde el año 2010 tenemos 20.000 policías y guardias civiles menos en la calle. Peores medios, tenemos a policías y guardias civiles trabajando con coches de más de 400.000 kilómetros, con policías y guardias civiles sin chalecos antibalas. En fin, yo creo que tenemos que coger el toro por los cuernos y ponerlo a trabajar en lo que se refiere a la 286 para saber primero qué modelo policial queremos que sea más eficaz, que tenga mejor coordinado. Tenemos unidades como la UCO, como la UDED, que, como ustedes saben, trabaja para desactivar las mafias de la corrupción, que están bajo mínimo, son denuncias de ellos mismos. Por tanto, en fin, yo creo que la situación nos ayuda mucho a mejorar esa coordinación y, sobre todo, a esa efectividad que se le pide a los cuerpos de policía, a todos, para que funcione mejor. Un dato, ¿no? Es decir, en España tenemos, según en qué territorio está, cinco cuerpos de policía diferentes. Ningunos comparten las bases de datos, incluso con policía vasca, catalana, foral de Navarra, es decir, con todas las policías. Yo creo que sería el inicio para intentar mejorar la eficacia y la coordinación entre todas las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado, compartir esas bases de datos para que se pueda trabajar de forma más coordinada, insisto, y, sobre todo, tratar de reformar la Ley 286, la que regula las competencias de las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado. Porque, claro, esta ley de hace más de 30 años no tiene nada que ver con la situación actual, es decir, cuando no existían otras policías. Por lo tanto, tenemos que reformar esa ley. Muchas gracias.